La bruja y su hechizo La noche era oscura, fría y silenciosa. Había muchas cosas por preparar. La olla ya estaba en el fuego, pronto empezaría a hervir. La bruja repasó la receta. La bruja, ingredientes, escupitajo de murciélago, caca de sapo enfermo, uñas de araña tejedora, pipí de bruja, grito terrorífico de un niño. Faltaba un ingrediente, uno difícil de conseguir. El grito terrorífico de un niño. Parecía tarea fácil, pero no lo había sido. Había puesto arañas en las habitaciones de algunos, sapos en las de los otros. Con sus hechizos, había hecho ruidos terroríficos mientras estos dormían. Pero nada de nada, los niños ya no se asustaban. Tenía una idea. Y esa misma noche la llevaría a cabo. Cogió su escoba y llenó sus bolsillos de unos polvos mágicos. Subió al oscuro cielo y espolvoreó casi toda la ciudad. Y recitó el hechizo. Polvos mágicos y de maldad, a esta bruja caso le harás. Todo en terror se transformará y toda una noche durará. Toda la ciudad cambió. Los huertos se llenaron de calabazas con caras maléficas. Las flores se tiñeron de negro. Grandes telarañas cubrían las entradas de las casas. Y sus ventanas con arañas tejedoras que comían insectos. La cara de la gente se llenó de grandes verrugas. Algunas se volvieron de color verde. Otras se cubrieron de mucho pelo. A otros les crecieron grandes colmillos. La ciudad estaba llena de monstruos terroríficos. Pero algo falló. Ya que, como todos eran monstruos, nadie se asustaba. No pudo conseguir el grito de ningún niño. Su plan había fracasado. Y si no acaba su poción con todos los ingredientes, nunca se transformaría en una bruja verdadera. Fue entonces cuando desde muy lejos pudo oír un verdadero grito de terror de un pequeño. Apresurada, con su escoba, sacó un bote de cristal del bolsillo y voló y voló hasta cogerlo. Vaya, ya tenía el último ingrediente. Pero, ¿de dónde venía este grito? Desde el cielo, pudo ver a un niño en el bosque. Se acercó para averiguar qué era lo que le había podido asustar. Bajó y bajó y no vio nada de nada. Solo el niño en el bosque sentado en el suelo. Decidió bajar a preguntarle qué le había asustado tanto. Allí su magia no había llegado y nada era terrorífico. Nada se había transformado. Cuando el niño la vio, se puso muy contento. Señora, señora, por favor, ayúdeme. La bruja le dijo, lo haré si me dices que te ha asustado. ¿Has visto oído un animal? ¿Te has encontrado un monstruo? No, lo que me ha asustado es que estoy solo y perdido. Pues, no te preocupes que soy bruja de palabra. Monta en mi escoba y te llevaré a tu casa. Y así lo hizo. Dejó al pequeño en su camita que enseguida se durmió y se fue de prisa a su casa a cavar la poción. Pero había aprendido una lección. Ni los monstruos, esqueletos, arañas, murciélagos dan tanto miedo a los niños. Lo que les da miedo de verdad es estar solos y perdidos. Así que un niño nunca mucho se ha de alejar y siempre acompañado debe estar.